Yo y tú por Martin Buber 15 tercera parte el tú eterno 5 De la vida con la naturaleza podemos extraer el mundo físico el de la existencia material de la vida con los hombres podemos extraer el mundo psíquico el mundo de la sensibilidad de la vida con las esencias espirituales podemos extraer el mundo no ético el mundo de los valores pero entonces todas las esferas pierden su transparencia y en consecuencia su sentido todas se han vuelto utilizables y opacas y permanecen opacas aunque las iluminemos con los nombres de cosmos eros y logos en efecto sólo hay cosmos para el hombre si el universo se torna su morada con su sagrado hogar en el que ofrezca sacrificios sólo hay eros para el hombre si los seres se vuelven imágenes del eterno con las que se revela la comunidad y sólo hay para él logos si se dirige al misterio por medio del trabajo y de los servicios para el espíritu la demanda silenciosa de la idea la palabra amorosa del hombre el mutismo revelador de la criatura son otras tantas puertas que dan acceso a la presencia del verbo pero cuando debe tener lugar el encuentro pleno y perfecto estas tres puertas se reúnen en un solo portal que es el de la vida real y no podrías decir por cuál de las tres has entrado de entre las tres esferas se destaca una la de nuestra convivencia con los hombres aquí el lenguaje se completa prolongándose en el discurso de su réplica solamente aquí la palabra explicitada en el lenguaje recibe su respuesta solamente aquí la palabra fundamental regresa y avanza en la misma forma la palabra de la invocación y la palabra de la respuesta se formulan y viven en un mismo lenguaje el yo y el tú están aquí no solamente en relación sino en leal intercambio aquí y aquí solamente los momentos de la relación están ligados entre ellos por el elemento mismo del lenguaje en el cual ellos están inmersos aquí lo que nos confronta se expande en la plena realidad del tú por consiguiente aquí y aquí solamente nos sentimos realmente contempladores y contemplados conocedores y conocidos amantes y amados tal es el gran portal a cuyo vano conducen y en donde están incluidas las dos puertas laterales cuando un hombre está con su mujer el deseo de las colinas eternas los envuelve con su soplo la relación con el ser humano es el verdadero símbolo de la relación con dios en la cual la invocación recibe la verdadera respuesta con esa reserva que en la respuesta de dios todo el universo se manifiesta con esa reserva que en la respuesta de dios todo el universo se manifiesta como lenguaje pero la soledad no es también una puerta en el silencio del aislamiento absoluto no se revela a veces una visión inesperada el trato consigo mismo no puede tornarse misteriosamente en trato con el misterio más aún el hombre que ya no está sometido a ningún ser no es acaso el único que sea digno de colocarse en presencia del ser ven solitario hacia aquel que está solo exclama simón el nuevo teólogo a su dios hay dos clases de soledad según la realidad de la que la soledad nos aparta si la soledad significa que uno ha renunciado a experimentar y a utilizar las cosas ella siempre es necesaria no sólo para la relación suprema sino también para todo acto de relación cualquiera que sea pero si la soledad significa la ausencia de toda relación entonces aquel que ha sido abandonado aquel que ha sido abandonado por los seres a los que dirigía el tú verdadero será exaltado por dios más no lo será aquel que abandonó el mismo las cosas uno se allega a ciertos seres sólo en la medida en que está ávido de sacar de ellos partido sólo puede estar ligado a ellos en la relación y sólo que el que está así ligado es el único pronto para el encuentro de dios pues sólo él afronta la realidad divina con una realidad humana además hay dos clases de sociedad según el objeto que ella se propone si la soledad es el lugar de la purificación necesaria aún para el hombre que vive en la relación antes de penetrar en el más santo de los santuarios o bien en medio de sus albures entre el inevitable desfallecimiento y el ascenso hacia la experiencia de lo verdadero entonces ciertamente estamos hechos para esta soledad pero si la soledad es la fortaleza del aislamiento en la que un hombre conduce un diálogo consigo mismo no para ponerse a prueba y aprender a dominarse en vista de lo que vendrá sino para gozar ahí de la particular complexión de su alma entonces tenemos el verdadero desliz del espíritu en la espiritualidad el hombre puede avanzar hasta el último abismo en el que el hombre en su autoengaño imagina tener a dios en sí y conversar con dios mismo pero en verdad si bien dios nos envuelve y permanece en nosotros no lo poseemos jamás en nosotros y no podemos hablar con él sino cuando en nosotros muere el habla el filósofo moderno da como cierto que todo hombre cree necesariamente sea en dios sea en ídolos es decir en algún bien definido su nación su arte el poder el conocimiento la acumulación de dinero el siempre renovado sometimiento de la mujer que se ha vuelto para él un valor absoluto colocado entre él y dios basta solamente con demostrarle la naturaleza condicionada de este bien para romper el ídolo y el acto religioso desviado retorna por sí mismo al objeto adecuado esta concepción supone que la relación del hombre con los bienes finitos que él idolatra sea de la misma naturaleza que la relación con dios y no difiera de ella sino por el objeto en este caso la simple sustitución del objeto auténtico al objeto erróneo podría siempre salvar al hombre descarriado pero la relación del hombre con la cosa especial que ha usurpado el trono del valor supremo de su vida y ha suplantado a la eternidad está siempre orientada hacia la experiencia y la utilización de un ello hacia una cosa o un objeto de gozo pues esta relación sólo es capaz de obstruir la perspectiva sobre dios es el mundo opaco del ello en cambio la relación que encierra a la expresión tú abre siempre de nuevo esta perspectiva el hombre que está dominado se haya poseído por la necesidad de poseer no tiene para ir a dios otro camino que la reversión camino que es no sólo un cambio de finalidad sino un cambio en la naturaleza del movimiento se salva al poseído despertándolo y educándolo para la solidaridad de la relación no dirigiéndolo hacia dios en su estado de obsesión cuando un hombre persiste en este estado qué significa que en vez de invocar el nombre de un demonio o de un ser demoníacamente demoníacamente pergiversado para él invoque el nombre de dios esto significa que a partir de ahí blasfema es una blasfemia cuando un hombre después que el ídolo ha estallado detrás del altar pretende ofrecer a dios un sacrificio impío sobre el altar profanado cuando un hombre ama a una mujer cuya vida le está constantemente presente es capaz de mirar en el tú de los ojos de ella un rayo del tú eterno pero en cambio al hombre que sólo desea airadamente una posesión siempre renovada le ofreceréis a su deseo insaciable un fantasma del eterno el hombre que se consagra al servicio de su pueblo que se siente quemar por la llama inmensa del destino nacional cuando se entrega a ese pueblo en verdad lo hace pensando en dios pero aquel que hace de su nación un ídolo a cuyo servicio quiere someter todo porque en la nación exalta su imagen propia creéis que basta que le manifestéis vuestro disgusto para que perciba la verdad y con mayor razón qué significa que un hombre trate al dinero el no ser en sí como si fuera dios que hay de común entre la voluptuosidad de apoderarse de un tesoro y guardarlo celosamente y la alegría que da la presencia del dios presente puede el servidor de mamón decirle tú a su dinero y cómo se conducirá respecto de dios si no sabe pronunciar el tú no puede servir a dos amos ni tampoco a uno después del otro es menester que primero aprende a servir de otra manera el hombre que habéis creído convertir por medio de una simple sustitución por medio de una simple sustitución posee ahora un fantasma al que llama dios pero dios la presencia eterna no se deja poseer o desdichado el hombre poseído que cree poseer a dios se suele decir que religioso es el hombre que no tiene necesidad de estar en relación alguna con el mundo y conocer vivientes porque el estado de la vida social que se define desde fuera se haya en él superado gracias a una fuerza que sólo actúa desde dentro más en esta noción de vida social se combinan dos cosas enteramente diferentes la comunidad fundada sobre la relación y la masa de unidades que no conoce la relación es decir que padecen de esa carencia de relaciones que caracteriza al hombre moderno pero el luminoso edificio de la comunidad al que hay un acceso aún desde la mazmorra de la vida social es obra de la misma fuerza que actúa en la relación entre el hombre y dios esto no significa que sea una relación entre otras pues es la relación universal en la que desembocan todas las corrientes sin agotar sus sus aguas como hacer aquí distinciones y trazar límites entre el mar y sus afluentes sólo encontramos aquí un único torrente que va del yo al tú y más y más infinito el torrente sin límites de la vida real no es posible no es posible distribuirle vida entre una relación real con dios y una relación irreal del yo y el ello con el mundo no se puede a la vez orar verdaderamente a dios y sacar provecho del mundo aquel para quien es el mundo esencialmente aquello de lo cual extrae un provecho encara también a dios de la misma manera su plegaria será una manera de exonerarse en una audiencia con la descarga de la voz en el vacío ese hombre no el ateo que del fondo de la noche hace ascender por su estrecha ventana el llamado de su nostalgia e invoca al inominado se presenta como un ser individual aislado separado ante dios porque ha sobrepasado el estadio del hombre moral envuelto aún en el deber y la obligación hacia el mundo el hombre moral se dice aún lleva la carga de la responsabilidad por los actos de los hombres que actúan porque este término está eternamente determinado por el estado de tensión que existe entre lo que entre lo que es y lo que debe ser y en su valerosa abnegación grotesca e inútil arroja trozo a trozo su corazón en el abismo que lo separa pero por otra parte el hombre religioso ha emergido de esa tensión entre el mundo y dios aquí rige la de la exclusión de toda inquietud la que viene del sentimiento de la responsabilidad y la que viene de lo que se debe exigir de uno mismo no hay ya voluntad propia basta con ajustarse a lo que está ordenado todo deber se resuelve en el ser incondicionado y el mundo aunque subsiste ya no cuenta pues allí el hombre religioso ha de realizar sus deberes particulares pero sin carácter de obligación convencido de la nulidad de la nulidad de toda acción más esto implica suponer que dios ha creado su mundo como una ilusión y al hombre como un ser para el vértigo sin duda quien se presenta ante el rostro ha sobrepasado el deber y la obligación pero no porque se hubiera alejado del mundo sino porque se ha acercado a él más ceñidamente sólo hay deber y obligación para con el extraño para con el amigo íntimo sólo se tiene afección y ternura aquel que se acerca al rostro disfruta de la plena presencia del mundo alumbrado por la eternidad y puede decir en una respuesta singular tú al ser de todos los seres ya no hay distancia entre el mundo y dios sólo hay la realidad única ese hombre no se ha liberado de toda responsabilidad ha cambiado el tormento de lo finito la persecución de consecuencias por el impulso de lo infinito ha contraído la fuerte responsabilidad del amor por el curso universal e indiscernible del proceso del mundo de la profunda pertenencia al mundo ante el rostro de dios seguramente ha abolido para siempre los juicios morales el malvado es para él el hombre por el cual siente mayor responsabilidad porque necesita más que otro ser amado pero si se trata de su propio obrar tomará sus decisiones tranquilamente desde las profundidades de la espontaneidad hasta en la muerte estará pronto para tomar siempre con corazón sereno la decisión de cumplir el solo acto legítimo entonces la acción no es vana es voluntaria es sentida como una misión es útil forma parte de la creación pero ya ya no es una acción que se imponga al mundo nace de él orgánicamente como si fuera una no acción chau tai si es yo Gracias.